el 60% de su producción al extranjero. El yacimiento arqueológico de Medina Azara contará con iluminación nocturna y podrá visitarse por la noche este verano gracias a la instalación de 800 puntos de luz. Hoy han visitado las obras el presidente de Endesa, Borja Prado, y también la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, que ha considerado que la iluminación será un atractivo más para que el yacimiento sea reconocido como patrimonio de la humanidad. El proyecto lumínico de Medina Azara prevé la instalación de 814 puntos de luz distribuidos por sus 14 zonas que se irán iluminando al paso de los visitantes. Unas obras que han permitido aprovechar las canalizaciones subterráneas originales de la antigua ciudad palatina para la introducción del cableado, evitando en todo momento que el yacimiento quede dañado. Según la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, este proyecto quedará finalizado antes del próximo verano con el fin de obtener un elemento más de peso para conseguir que la Unesco considere a Medina Azara como patrimonio de la humanidad. Ahora tenemos aquí un lugar especial y singular como Medina Azara que quiere ser patrimonio mundial y que pisa el acelerador para ello. Sin lugar a dudas, esto es un valor añadido que pone aún más a Medina Azara en esas puertas de ser patrimonio mundial porque estamos dispuestos a trabajar hasta el final para conseguirlo. Toda la iluminación del conjunto monumental será con tecnología LED de alta eficiencia gracias a la cual se logrará un ahorro del 77% en el consumo energético y evitará totalmente que el edificio sufra alteraciones.